Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos hablando del proceso de paz con las FARC que atraviesa al parecer algunos tropiezos, especialmente por si se debe continuar en medio del periodo electoral que ya arrancó y con los recientes ataques de las FARC. El presidente Santos afirmó hoy que estamos tal vez ante la última posibilidad de conseguir la paz. Declaración que llegan luego del anuncio de las FARC de estar dispuestos a una pausa en las negociaciones para no mezclar el proceso con las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia. ¿Qué pasa en el proceso de paz? Tema de debate esta noche en 360. Y también en nuestro segundo tema hablaremos de lo que sería esa posible e inminente, lo que llamaríamos exo de miembros del Partido Conservador, hacia las filas del Uribe Centro Democrático. La salida de la senadora antioqueña Liliana Rendón hacia el uribismo podría marcar el inicio de una desbandada política que golpearía el caudal electoral conservador. Desde su dirección ya dieron vía libre para que los que sientan afectos por el Centro Democrático partan cuanto antes. En realidad empezó un éxodo conservador, vamos a hablarlo y a mirar en coyuntura lo que está pasando dentro de los conservadores. Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y es un verdadero gusto darle la bienvenida esta noche a 360 a la precandidata Marta Lucía Ramírez, a Ramón Jimeno, a Juan Carlos Palou y a Rafael Guarín. Qué gusto que estén esta noche y gracias por aceptar la invitación. Y gracias a toda esta invitación. Vamos de inmediato a hablar del proceso de paz, Rafael. Y en la coyuntura, ¿qué está pasando en el proceso? Pues el presidente se reunió con el partido de la U, se reunió y habló y dijo, bueno señores, la posibilidad de levantarse, de parar, existe o no existe. Las FARC enviaron comunicado, dicen que están de acuerdo con un eventual paro de las negociaciones. ¿Usted cómo ve lo que está pasando? Está pasando lo que tenía que pasar, lo que era previsible. Y era previsible que no se llegara a un acuerdo en el mes de noviembre. Las declaraciones de Andrés París, como las declaraciones del presidente, las consultas del presidente con la bancada del partido de la U y del partido liberal, alrededor de si continúa, se suspende o se rompe el proceso, dejan una conclusión clara. Y es que en noviembre no se va a firmar ningún acuerdo de paz. El 18 de noviembre de menos. Que coinciden las elecciones entonces con el proceso, que el presidente está atrapado, que tiene que resolver esa situación. Pero además ratifican otra cosa, que las FARC no tienen voluntad de paz. Que las FARC asumieron el proceso de paz dentro de su concepción estratégica de la utilización de la solución política negociada para avanzar en sus objetivos políticos y militares y romper una política de seguridad que estaba dando resultado, que era la política de seguridad democrática. Bueno, vamos a debatirlo y ampliarlo. Juan Carlos, bienvenido. ¿Usted lo ve de la misma manera o usted lo ve distinto? ¿Qué es lo que está pasando? No, no, desde luego yo lo veo muy distinto. Yo creo que a mí lo que me parece muy artificial en todo este proceso es el intento de aislar el proceso de negociación de La Habana del proceso electoral o el proceso electoral del proceso de negociación de La Habana. Es decir, eso no se puede hacer. Digamos, así se suspendiera y se entrara en una pausa, seguiría gravitando sobre el proceso electoral las negociaciones de La Habana. Así se terminara el proceso de paz, seguiría gravitando sobre las elecciones. O sea, es artificial intentar crear, digamos, como una separación... Es un vínculo irrompible. Es irrompible, entre otras, porque uno se pregunta por qué si en un régimen democrático se advierte que las elecciones son un instrumento fundamental para la toma de decisiones, entonces se quiere aislar absolutamente el proceso de paz, que es estratégico para todo el país, de un proceso electoral. Entonces, a mí me parece que yo no estoy de acuerdo, desde luego, con la pausa. Me parece que la pausa sería entrar en ese debate, no, que usted incumplió, no, que usted entró, que incumplieron lo que habían pactado hacer. Es decir, es cambiar un tipo de debate por otro sin que las negociaciones continúen avanzando. Yo sería partidario de que sigan las conversaciones y que se manejen, digamos, las consecuencias inevitables de las elecciones sobre el proceso y del proceso sobre las elecciones. Ahí está su posición. Doctora Marta Lucía, bienvenida. ¿Cómo lo viste? Gracias, Azán. Primero que todo, me parece que precisamente lo que debería lograr Colombia es que hay unas políticas de Estado y hay unas instituciones que sean tan fuertes y tan sólidas que un proceso de esta naturaleza no corre el peligro de fracasar por cuenta de si hay una persona o no al frente del gobierno. Yo realmente, de verdad, resiento mucho, por ejemplo, que el tema de la justicia no haya sido una prioridad para este gobierno, porque si hubiera sido una prioridad, entonces el Estado hubiera seguido atacando a las FARC, tanto en el campo militar como en el campo judicial y también en el campo económico, que era parte de la seguridad democrática, cerrarles a ellos los ingresos por el narcotráfico, por el secuestro. Hoy tenemos un país extorsionado y ahora la minería ilegal. Entonces, lo que vemos realmente es que entre más se dilata y se dilata y se dilata este proceso, eso ellos siguen fuertes en el económico y evidentemente pues eso les da a ellos una capacidad mayor de decir en cualquier momento si esto se acaba. Realmente el presidente dice que el Estado y la sociedad no tienen nada que perder, claro que tienen que perder si esto en este momento se llegara a terminar. El presidente dice que desde el punto de vista militar no se perdería ni nada. Pero yo creo que es tan difícil realmente deslindar ahí lo militar de lo otro. Fíjese una cosa, primero que todo ellos siguen comprando armas, buscando avanzar más de largo alcance que ha sido un anhelo viejo y que pues obviamente ya en ese sentido parece que han avanzado. Exactamente, entonces eso militarmente claro que tiene un peso específico importante. Pero la otra cosa es que a estas alturas realmente yo sí creo que es absolutamente inconveniente que se confunda el rol del negociador con el rol de aspirante a la reelección. Porque lamentablemente al presidente lo que le ha sucedido durante estos meses es que el país le ha encontrado una debilidad y es que entre más lo presionan más se debe. Y una negociación de esta naturaleza no se puede hacer con una persona que se ve ante las presiones, sino con una persona que está mirando la historia, está tomando decisiones que le sirvan al país, que garanticen que esto no se permite. Vamos a debatir eso que se está poniendo sobre la mesa. Ramón, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Muchas gracias. Yo creo que sí es fundamental suspender el proceso mientras se define el panorama electoral de marzo y de mayo. Porque un proceso de paz sin respaldo de la clase política, sin respaldo de la sociedad civil, es un proceso de paz débil que no va a tener consecuencias reales cuando se tengan que aplicar los acuerdos. Firmar la paz es muy fácil y el presidente Santos lo sabe. Pueden firmarla en noviembre o pueden aplazarla. ¿Y suspenderlo en qué condición, digamos? Cuando se habla de una suspensión, es una suspensión sobre la cual el presidente dice, mire, suspendemos pero yo voy a la reelección, suspendemos pero hay una tregua, suspendemos. Sustendemos hasta que haya claridad política para que el escenario resultante de marzo y de mayo permita ver cuáles son las fuerzas políticas que quedan. Si queda, por ejemplo, el irudismo con el 30%, el Partido Conservador con el 20%, quiere decir que el proceso de paz que continúa en ese momento va a ser muy distinto al que está impusando el presidente Santos, pero quiere decir otra cosa. Y es que las FARC sí pueden entrar a un proceso de paz serio. Porque es que uno no puede firmar la paz con un presidente que tiene el 30 al 40% de respaldo. Entonces usted dice, este proceso como está planteado no es serio. Es serio, pero no tiene el poder político ni la voluntad de la sociedad colombiana para ir hasta el final. Pero no tiene credibilidad. Varios factores, coincidiendo con Ramón en esto último. Es que un presidente que tiene el 21% o el 28%, pues no es un presidente que dé garantía política. Pero ha crecido el centro nacional de consultoría que es que ha subido. Las encuestas del centro nacional de consultoría, la verdad, son de risa. Diferencias comparado, por ejemplo, con las de Gallup o las de Ipsos de 32 puntos en imagen favorable, eso es una cosa absurda. Mientras las de Gallup y Ipsos sí son consistentes. Pero mire, déjenme decirles lo siguiente. Además del tema político, está el tema jurídico. La decisión de la Corte Constitucional, que implica que los cabecillas paguen cárcel. Una discusión que teníamos en Medellín con Juan Carlos. La carta de la fiscal de la Corte Planal Internacional, el concepto del fiscal de la Corte Planal Internacional en el mismo sentido. No hay de ninguna manera un escenario si estos criminales quisieran desmovilizarse para que lo hagan ahora. Pero además hay una cuestión bien importante. Yo sí creo que esto le ha costado mucho al país. Le ha costado muchísimo al país en tema militar. Repito lo que dijo el presidente, dijo en el punto militar nosotros no hemos perdido nada. El presidente usualmente no se le puede creer y ya el país lo sabe. Miren estos datos. 70% de aumentaciones terroristas según datos del Ministerio de Defensa entre 2011 y 2012. Miren estos datos de capturas, capturas. Esta semana hubo un debate con el senador Juan Carlos Vélez. Pero eso está mal porque nadie ha parado la guerra. Comprado datos del Ministerio de Defensa con INPEC. El Ministerio de Defensa dice, el ministro, 3133 capturas de guerrilleros. ¿Sabe cuántos entraron a la cárcel realmente en 2012? 712. ¿Y el resto? El resto nunca entraron a la cárcel. Son cifras amañadas, son cifras maquilladas, son cifras mentirosas. Pero la cosa es peor. Mire estos datos que saqué antes de venir al programa, muy juicioso. Si vamos a mirar el número de muertos y heridos de la Fuerza Pública durante el tiempo que lleva al proceso de paz, incluyendo la fase 1 y la fase 2. Es decir, desde comienzo del año 2012 a agosto, que son las estadísticas del Ministerio de Defensa. Aterrador. 4.802 miembros de la Fuerza Pública fuera de combate. 648 de ellos asesinados y 4.154 heridos. Usted me dirá, Ramón, que por eso es que hay que llegar a un acuerdo. Yo lo que les digo es que eso es la demostración, la máxima demostración, que la FARC sigue en la guerra, sigue pensando en la guerra y no quiere la paz. Pero es que es evidente que las FARC están en la guerra, digamos. No quieren la paz. No quieren la paz. No quieren la paz. Si no hay guerra, no hay paz. Es que la posición de los que están en contra del proceso siempre es, no, es que ellos quieren tomarse el poder. Dios mío, si llevan 50 años diciendo que se quieren tomar el poder y que se lo quieren tomar todo. ¿Cuál es la novedad? Que además ponen bombas y además atacan y además matan, pero si es que eso es la guerra. Es que para nosotros eso es inaceptable. Es inaceptable. Juan Carlos, esa es la diferencia. Sí, claro. Inaceptable. Es inaceptable. O sea, que a ustedes lo que les gusta es simplemente que haya muertos sin ningún tipo de negociación. No, es todo lo contrario. No queremos ni un muerto. Ah, no, pues es que ninguno de los colombianos quiere ni un muerto. Lo que pasa es que hay una vía militar para terminar el conflicto y hay una vía política para terminar el conflicto. No es una mezcla de los dos. Doctora Madras. En estos momentos estamos dándoles énfasis a lo político. Mire, yo no creo que acá haya nadie que se pueda atribuir el derecho a decir que son los que quieren la paz. La paz la queremos todos y todos estoy convencida que queremos que esto termine y que sabemos que la terminación del conflicto con la FARC tiene que hacerse por la vía política y por la vía negociada. Y así está escrito en la seguridad democrática y lo hemos hablado acá en otras oportunidades. Lo que pasa es que a estas alturas uno tiene que reconocer que el tiempo que ha pasado no le ha dado ninguna satisfacción a la sociedad colombiana. Las FARC mismas lo dicen. No hemos avanzado. Siguen reclutando menores. Entonces Ramón dice, pero sí estamos en el conflicto. Y yo digo, no señor, en el conflicto combatan frente a los militares. Lo que dice Rafael me parece aterrador. Claro, 4.800 militares fuera en este momento, pero están combatiendo, militares y guerrilla. Pero la sociedad civil sí es una cosa distinta. ¿Cómo es posible que sigan reclutando menores? Y ha crecido el reclutamiento durante estos últimos dos años más que nunca. ¿Cómo es posible que sigan sembrando minas en los campos colombianos y todos los días caen campesinos y gente pobre mutilada en los campos? Por esa razón es que yo sí creo que lo que debería hacer este gobierno y lo que ha debido hacer antes de sentarse a negociar es que haya un mínimo de resultados que puedan empezar a mostrarle a la sociedad para que haya una generación de confianza. Pero está diciendo el presidente, ya le voy a dar la palabra. El proceso no tiene credibilidad, es por eso, porque no hay ningún resultado. Si esto realmente va a continuar, yo creo que debería continuar. Fíjese que a diferencia de lo que dicen muchos, yo creo que debería continuar siempre cuando el presidente tome la decisión de hacerse un lado de la elección. No lo veo muy de acuerdo, les doy la palabra, porque también quiero que veamos qué dijo Andrés París. No lo veo muy de acuerdo y tampoco. En desacuerdo total, porque lo que ocurre es que no se firmó dentro del protocolo para estas negociaciones ninguna condición de dejar las armas, ni disminuir el conflicto, ni dejar de reclutar, ni de nada. Que no sigan reclutando niños. No se acordó nada y en ese sentido es natural que las FARC sigan haciendo lo que tienen que hacer. Lo mismo que el ejército, nadie le está pidiendo al ejército que se quede quieto. Ahora, ese es un punto en el que las FARC tienen toda la razón. Y claro, a la gente se molesta cuando uno dice eso, pero las FARC tienen toda la razón porque la razón por la que exista el conflicto es que la clase dirigente de este país algo ha hecho mal. La responsabilidad no es solo de las FARC, no es que tengan un corazón de diablos cada uno de los 10 mil militantes de las FARC, sino que hay alguna estructura del país que permite que haya ese conflicto armado y en ese sentido se necesita es encontrar cómo se ajusta un poco el Estado colombiano para que todos quepan. Una observación antes de pasar a la nota. Y por eso no tiene ninguna importancia las cifras que dan Rafael, no tienen ninguna importancia. Puedes citar las de hace 10 años o las de hace 5 cuando se inicia un proceso. Cuando se inicia un proceso de paz es para hacer la paz, no para decir, ¿cómo son de malos estos señores que están sentados en la base? Es que ahí tenemos diferencias con todo afecto, puede decir, todo respeto con Ramón. Y es que a mí sí me parece que es natural que hagan las FARC, que asesinen no me parece que sea natural. Aquí las FARC simplemente en este país no deberían existir. La vida de los soldados y de policías es tan valiosa como la vida suya o como la vida mía. Lo que hay aquí en Colombia es un discurso justificativo de la acción violenta de las FARC que no tiene ninguna razón de ser, Ramón. El error y la crítica principal que yo hago al proceso de paz es que se inició violando las condiciones que el propio Santos puso. Aquí tenía que abandonar el terrorismo a las FARC, no tenía que seguir matando. El éxito de los procesos de paz de los años 90, y esto siempre lo cito, no es mío, de León Valencia, de la izquierda, es que el proceso de paz se inició con un final cerrado con la decisión de las FARC de abandonar la violencia. Y estas cifras lo que demuestran es que las FARC no tienen esa decisión, que las FARC no tienen esa decisión, que las FARC no tienen esa utilizada. Claro, el proceso de paz para romper el esfuerzo de seguridad del Estado. Vamos a la pausa, quiero que veamos qué dijo exactamente el comunicado de Andrés París, y le doy de inmediato la palabra a Juan Carlos París. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos presenciando nuevamente el uso mediático para lanzar propuestas que deberían ser consultadas, consensuadas con nosotros. Sobre esa en particular, nosotros estamos dispuestos a avanzar en cualquier propuesta que preserve el proceso para que pueda llegar al final, para que lleguemos al punto del fin del conflicto. Si se requiere una pausa, estaríamos dispuestos, pero no como una acción unilateral, no como una acción impuesta a la mesa a partir de los medios. Regresamos a 360, Juan Carlos, le doy la palabra porque lo ha dicho claramente Andrés París, que sea de acuerdo común. Bueno, yo lo que quiero empezar por aclarar es que yo no soy de los que piensa que quien critica el proceso de paz es enemigo de la paz. Lo que sí quiero recordar es que sí hay enemigos de la paz y hay muchos sectores políticos y sociales que han sacado muchos réditos de la guerra, o sea, eso también existe, luego son enemigos de la paz. Las FARC son enemigos de la paz. Bueno, exacto, también son enemigos de la paz en cierto modo, pero ahora están sentados en una mesa. Yo sobre las cifras suyas no tengo las cifras que hemos producido recientemente en la fundación, pero yo sí recomiendo que lean unas investigaciones hechas, coordinadas por Camilo Echandía, que demuestran cómo el declive militar de las FARC es permanente y sistemático y la apariencia de que están recuperando iniciativa está apuntalada en acciones de bajo esfuerzo militar. Es decir, que cuando usted descompone las acciones que adelanta la guerrilla de alto esfuerzo, de medio esfuerzo y de bajo esfuerzo, constata que efectivamente lo que hay es un bajo esfuerzo militar que simplemente les da visibilidad. Una bomba aquí, un muerto... Claro, son acciones de terrorismo, pero no es fortalecimiento militar. Y es que ustedes, los enemigos del proceso de paz, se han inventado una tesis que es mentira y es que hay una relación directa entre la existencia de una mesa en La Habana y la derrota militar que está sufriendo el Ejército. Un dato. Aquí hoy fortalecimiento... Por Carlos, si usted me permite... Usted, déjeme terminar esto. ¿Usted cree que tener a unos comandantes militares y políticos en La Habana es fortalecimiento del accionar de la guerrilla? ¿No le parece usted que hay... Los datos del Ministerio de Defensa, que son los que yo cito, que son los que yo cito, demuestran que la presión militar se reventó. Y el elemento político lo reventó el gobierno del presidente Santos. Usted dice que vienen en descenso. Le doy este dato. Ministerio de Defensa Nacional. Créale a su amigo y muy admirado por usted, el presidente Santos. 7.184. 7.200 integrantes en el conteo de agosto. En junio del año 2010, cuando terminaba el gobierno Uribe, estaban en 7.979. Ha habido una disminución de 800 integrantes, cuando el ritmo de disminución de las FARC, que arrancó en cerca de 20.000 hombres, hacia el final del gobierno Uribe era intenso. Ahí sí cabían las estadísticas del profesor Echandía. Este dato, más otros datos, ¿no es cierto?, que expone el propio gobierno, demuestra que no se ha cumplido. Le doy este otro y termino rápidamente. El Plan Espada de Honor, ayer lanzaron el Plan Espada de Honor 2. El Plan Espada de Honor 1 tenía como meta, al final de este año, reducir al 50% las estructuras de las FARC. Y los mismos datos del Ministerio de Defensa demuestran que las FARC está estable. ¿Eso qué es? Eso es un fracaso. ¿Por qué? Porque se cambió la política. ¿Por qué se cambió la política? En nombre de un proceso de paz, cuando las FARC no hayan tomado la decisión de abandonar la violencia. Acá hay un interés. El rendimiento decreciente de la política empezó en el año 2008, y usted lo sabe perfectamente. Y ese rendimiento decreciente se ha mantenido. Y eso empezó en el gobierno, en el segundo gobierno del presidente Uribe. O sea, no es un invento de este gobierno. No tiene más precisión, nada más. Y déjeme terminar una cosa. Ha bajado el accionar militar. ¿Sabe por qué? Porque la guerrilla está manifiestamente arrinconada, y se lo digo porque acabo de venir de la Vista Hermosa y acabo de venir del Catatumbo, y allá están manifiestamente arrinconados en lo que a sus estructuras militares se refiere. Y están adelantando una operación con la Fuerza de Tarea Vulcano en la cordillera. Y sí, desde luego, tienen accionar políticos. Pero no es igual de fuerte, pero mire, acá hay un tema. No, no, una cosa rápida, una cosa puntual. Mire, por supuesto que había una necesidad de modificar, pero no era la política, era el plan de guerra. La política era la concepción general de cómo enfrentar el fenómeno violento. El plan de guerra era lo que se cambia, era lo que se había que adoptar. Y el último dato, también del Ministerio de Defensa, está en internet en la página del Ministerio de Defensa. Mire, la reducción de muertos en combate, de guerrilleros muertos en combate, es del 23% desministra, mientras de soldados y policías es del 6%. Ahí están los datos. Acá hay un tema. Esto no solo son cifras del Ministerio de Defensa. Pedimos por muertos. Acá hay un tema político. Pero los manos son una guerra. Acá hay una perspectiva. Dentro de lo que significa para el presidente Juan Manuel Santos, la reelección o no, puso una fecha, dijo 18 de noviembre. ¿Ese 18 de noviembre es una fecha límite para un acuerdo o una firma o es sencillamente un momento sobre el cual se va a definir una estructura en La Habana donde se diga aquí nos tenemos que parar de la mesa? Porque desafortunadamente yo voy por la reelección y no puedo seguir en este proceso sin resultados. Porque así es como va, sin resultados. ¿Cómo ve usted esa fecha? Pues mira, me parece que ya hay cosas que han venido telegrafiando. No es casualidad que, por ejemplo, Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal, haya aparecido hace dos semanas diciendo que si hay que pararse de la mesa vamos a respaldar al presidente de la República. Aurelio Iragorri también lo está diciendo. Por eso iba a decir eso. Hoy lo dijo Aurelio Iragorri. O sea, los presidentes de los dos partidos más cercanos al gobierno ya están telegrafiando que habría que pararse eventualmente de la mesa. ¿Por qué? Porque es que están mostrando que para ellos la prioridad es entonces la reelección. Cuando los colombianos quisiéramos que la prioridad realmente fuera la paz. Pero lo que sí es clarísimo es que esto no puede seguir como está. A mí me parece que el presidente, si mira hacia la historia, si piensa de verdad con absoluto desprendimiento en el futuro de este país, debería decir, me concentro en sacar adelante esta negociación hasta el mayo del año entrante, no reelección. Y eso sí, señores, acá vamos a empezar a darle resultados a este país. De aquí a dos meses tiene que haber un compromiso clarísimo, entonces no más reclutamiento. Vamos a empezar a hablar de los secuestrados, vamos a mirar el tema político. Y yo creo que si el país empieza a ver algún cambio en ese sentido, de pronto el país también recupera algo de optimismo para el proceso. ¿Usted lo va a enseñar? Yo creo que es imposible recuperar. Yo creo que el 18 de noviembre era una fecha indicativa y todo el mundo sabía que la lucha del gobierno y los negociadores iba a ser con la concepción del tiempo que tienen las FARC, que es bastante prolongado y casi que infinito. O sea, concretar a las FARC en un año, en seis meses es imposible y eso lo sabe cualquier persona que haya seguido a las FARC. Entonces pongámoslo en años, si lo ponemos en años, digamos, un año más, dos años más, lo que tome. Muchos dicen, la paz no se le puede poner un calendario. Si toma más tiempo, pues que tome el tiempo que sea necesario. Si es en esa perspectiva, ¿qué presidente estaría dispuesto a continuar este proceso como está? Tendría que estar Santos reelecto para decir, ¿continuamos cuatro años más de un segundo periodo o teniendo otro partido político que ponga presidente o van a continuar en esa negociación? Se vuelve una política de Estado y no una política de gobierno que es el paso que permite dar la próxima elección. Entonces, el nuevo gobierno, sea Santos o sea cualquier otro presidente, se va a encontrar con un proceso de paz como se encuentra con unas vías en desarrollo o con un TLC andando. Se encuentra con un proceso de paz andando que tiene que concluir si tiene el respaldo del resto del país. Es que lo que no puede continuar es un proceso de paz montado sobre una balsa que está naufragando. Tiene que montarse sobre una estructura sólida y eso es apoyo político. Yo sí creo que es así en la medida en que de verdad hay un proceso que está avanzando. Lo cierto es que este proceso, que no lleva 10 meses, que lleva tres años de conversaciones y uno de negociaciones formales, hasta ahora no ha avanzado nada. Son conversaciones que no van a ninguna base. Si hay un avance, ahí sí seguramente lo continuará el que venga como una verdadera política de Estado. Ramón tiene razón en que debería ser así. Debería haber un gran consenso nacional. Pero sí es que las FARC y el propio presidente Santos petardean esa posibilidad con el discurso de amigos y enemigos de la paz que aquí escuchamos hace unos instantes. Aquí lo que habrá es un gran consenso, una gran discusión pública. Si la paz incluye a Uribe, la paz incluye a Uribe y un acuerdo de unidad nacional es otra cosa. Álvaro Uribe ha dicho cuáles son las condiciones. No impunidad, no elegibilidad para criminalidades de guerra y crímenes de lesa humanidad, respeto por los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. El tema está ahí. Pero eso es lo que se negocia. Eso es lo que se tiene que acordar en el POSCO. Yo lo que no entiendo es por qué cuando la guerra o la política de seguridad democrática estaba en la palestra, bueno, digamos, la política de seguridad democrática que hacía un énfasis particular en el tema de la fuerza, estaba en la posibilidad de la reelección. Se dijo, démosle la segunda oportunidad, cambiemos la constitución, que sigamos adelante con esto. Pero ahora que estamos ante la posibilidad de llegar a la paz por la vía política, entonces se dice, no, eso sí, usted, hágame el favor y me lo deja de ladito, porque o va y gana méritos con el proceso de paz, o va y deja el proceso de paz en clenque por su pérdida de capacidad política. Usted fue ministra de Defensa. Voy a explicar la gran diferencia que hay, porque es que resulta que en el 2003, 4, 5, y eso fue lo que dio lugar a la primera reelección del presidente Uribe, usted encontraba que había una disminución anual del 15, del 20, del 25%, era una tendencia permanente, disminuyendo los secuestros, los homicidios, los atentados terroristas a la infraestructura. Entonces, pues era obvio que la gente estaba viendo resultados. Acá sucede exactamente lo contrario, no hay ningún resultado a favor del país, ningún resultado a favor de la gente civil más afectada por cuenta de la acción de los terroristas. Entonces, ¿por qué la gente va a querer ahora darle beneficio de la reelección? Me quedan menos de dos minutos y hay un tema que no quiero dejar de lado y se lo voy preguntando una vez en avanzada hacia el siguiente. Es el tema de la credibilidad, la credibilidad en el proceso. Más que los tiempos, más que lo demás, usted le sigue viendo a este proceso desde su orilla, desde su línea de pensamiento, desde lo que usted cree que va a pasar, que esto tiene credibilidad o no tiene credibilidad. No, no desde lo que yo piense, sino lo que dicen los colombianos en las encuestas. No tiene ninguna credibilidad. No tiene credibilidad. Es que no puede detenerla cuando siguen matando. Hoy mataron cuatro soldados en Arauca. Hace 40 días mataron 15 soldados en Arauca. Hace dos meses y medio, Ramón, y no porque los políticos habían hecho malas cosas, sino porque estos son asesinos los de las FARC, mataron 15 soldados en Arauca. Pero además los ejecutan y están ahí. Tema de la tregua o del cese al fuego, Piedad Córdoba está diciendo cese al fuego en Navidad. Las FARC están diciendo una tregua unilateral. ¿Cómo ve usted ese? Yo creo que el proceso tiene mucha credibilidad, mucha más afuera que adentro de Colombia, y eso es muy importante. Tiene cuatro países, tiene a Estados Unidos respaldando, y tiene una comunidad internacional que le exige a Colombia que entre en paz en los próximos años, porque es totalmente inconveniente para las relaciones con los países vecinos, para Estados Unidos, tener este paisito todavía en conflicto, como si estuviéramos en la época del comunismo. Es muy retardatario pretender que el conflicto tiene que prolongarse y que tiene que mantenerse porque las FARC no dejan de reclutar... Yo, la crítica fundamental, y para que vea que no soy tan amiguito del señor presidente, le voy a decir una cosa. Yo creo que gran parte de la falta de credibilidad del proceso se debe a la actitud dubitativa y confusa del presidente. Él le ha generado... Es decir, uno circula por este país y habla con la gente, y la gente que más ha sido partidaria de la negociación política no le creen a este proceso. Entonces uno dice... Pero no le creen al proceso, no le creen al presidente. No le creen al proceso porque no le creen al presidente. Entonces, yo lo explico porque no ha demostrado un auténtico compromiso con el proceso de negociación política. Si lo hubiera hecho mucha gente, probablemente muchas organizaciones hubieran estado apoyando este... Juan Carlos, bienvenido al univismo, bienvenido al Centro Democrático. Yo creo que no tiene credibilidad el proceso y no tiene credibilidad el presidente, por una razón además, porque es que cuando alguien quiere darle gusto a todos, termina no dándole gusto a nadie y pierde totalmente la credibilidad. Ramón dice, es que los colombianos creen en el proceso, las encuestas dicen exactamente lo contrario, los colombianos dejaron de creer, quieren sí, pero no creen en el proceso. Y Juan Carlos decía, es que las FARC están arrinconadas, eso no es cierto. En Vista Hermosa, en Puerto Rico, en el Meta, en tantos sitios están otra vez por hondos, pero sin ningún problema en las calles. Están las estadísticas del Ministerio de Defensa. Y la gente otra vez en la que está arrinconada, viendo que esos señores otra vez están tranquilos. En 10 segundos contéseme algo, porque todos han hablado de la credibilidad desde el punto de vista de la percepción del ciudadano, el común del presidente y la credibilidad de las FARC. Claramente, ya se hizo que el proceso sí tiene credibilidad y la opinión pública quiere el proceso. Pero las encuestas dicen lo contrario. El presidente no tiene la credibilidad, y como dice Marta Lucía y todo el país lo está viendo, le presentan unos bandazos que le quitan todo el peso a su relación con el proceso político de la negociación. Pero el país sí lo quiere, la comunidad internacional sí lo quiere, y saben que cuesta, que hacer las FARC con las FARC no es que se arrodillen y entreguen las armas. Y ellos dicen que tampoco lo van a hacer. Vamos a la pausa y nos acabó el tiempo en ese debate, pero al regreso vamos a hablar del Partido Conservador. Ya regresamos en 360. Bueno, regresamos a 360 y en este momento vamos a entrar a hablar, por supuesto, del Partido Conservador. Porque el Partido Conservador en este momento, en palabras de Ramón Jiménez, y retomo lo que estamos diciendo, está dando bandazos, bandazos para un lado y para el otro. Doctora Marta Lucía, ¿qué está pasando en su partido en el Partido Conservador? Pues mire, el Partido Conservador tiene las ideas que este país necesita para salir adelante, ¿verdad? Como un país próspero, como un país en paz. Ese es el partido que siempre habló de la seguridad, de la justicia, del Estado de Derecho, del desarrollo rural y del desarrollo económico, del humanismo, que es realmente lo importante de la política. ¿Pero se está yendo la gente para otro lado? Las ideas son las que el país necesita, pero desafortunadamente hay dos realidades al interior del partido. Una que son las bases del partido, los directoristas, los concejales, los diputados y astronautas como yo, que decimos acá lo importante es rescatar estas ideas, coger estas banderas, tener una candidatura propia, y otros que desafortunadamente se han dejado empalagar con la mermelada. Y algunos de ellos están en el Congreso. Yo no diría que todos, creo que son poquitos, pero esa es parte de la perversidad de la política. Cuando empieza entonces el gobierno a mantener una mesa de unidad, no a fuerza de convicciones, sino a costa de la pérdida de iniciativa de los partidos, a costa de la pérdida de autonomía de los partidos. ¿Y qué fecha están esperando? ¿Están esperando en noviembre? La convención, pues esto es una cosa, hasta que yo llevo dando una lucha durante todo este año. Hay una convención del partido que se tiene que citar porque ese es el órgano máximo del partido. No son los congresistas los que pueden decir si va a haber candidatura propia o no. Es esa convención. Es la base. En la primera semana de diciembre decidirá si hay candidatura propia, que es lo que yo creo que debe pasar, o si eventualmente van a terminar entonces atraídos por la mermelada apoyando la reelección, que creo que no quiere eso el partido, o eventualmente la posibilidad de hacer una alianza con el presidente Uribe, que me parece que sería en este momento anticiparse a lo que el partido debe hacer, que es tener su candidatura, salir a presentarla en el país, y cuando ya tenga una candidatura consolidada, mirar qué alianzas son las que tienen. Ramón Jiménez, ¿qué le dice usted? Digamos que la estrategia del uribismo sí es muy buena de tener las dos candidaturas y el partido conservador debiera tener su propia candidatura porque consolida fuerzas. Hace que el centro democrático uribista tenga su propia fuerza consolidada y el partido conservador que es cercano también. Entonces eso permite una gobernabilidad mucho más clara en el próximo gobierno y es muy positivo porque en la segunda vuelta, si la hay, se unen esas dos fuerzas con un candidato y se va a tener un gobierno mucho más fuerte con capacidad para gobernar. Si no se lanza, si Santos no se lanza. Pero, perdón, yo ahí sí quisiera decir que es una falta de respeto muy grande decir que es la estrategia del uribismo. Es que el partido conservador nació antes que el presidente Uribe y va a vivir muchos años de su presidente. Es una estrategia política válida. Este es un partido que ha sido histórico, que tiene unas ideas, que tiene una filosofía y este partido lo que tiene es que salir con sus banderas, precisamente soltarse a la expresión. La exsenadora conservadora, importante en el tema Antioquia, gran electora, y ha dicho me voy, aquí salgo, pelearé de pronto la gobernación y lo haré posiblemente pensando en votos uribistas en el departamento más uribista de todos. Es que ese sí es el problema del partido conservador, que piensa mucho más en los puestos y en el presupuesto que en las ideas y lo que está proponiendo Marta Lucía. Yo insisto en que eso no es un partido, el partido tiene unas bases que no están... El partido tiene unas bases que no son clientelistas. Ahora, lo de la senadora Rendón es consecuencia de un partido que soltó sus banderas porque la mesa de unidad nacional lo que hizo fue atraparlo, mantenerlo con las manos amarradas. El partido había presentado un proyecto de ley sobre seguridad y defensa. Ha habido presentado el proyecto de ley sobre la reforma a la justicia. No ha podido porque la mesa de unidad nacional lo dejaron realmente amarrado. Ellos dicen que la mesa de unidad nacional lo dejaron amarrada. Pero sobre todo es que gente como Liliana Rendón termina yéndose, que es una pérdida muy grande. Usted preguntaba que si hay desbandada. Claro que hay desbandada. Pero hay que analizar muy bien el fenómeno del partido. Una cosa es la dirigencia. Que hay gente como Marta Lucía Ramírez, ex ministro, gente joven y congresistas. Y otra cosa son las bases del partido. En las bases del partido no hay desbandada total frente a la posibilidad de que el partido conservador siga en la unidad nacional y apoye la religión de los presidentes. Es decir, que si se van las bases... Las bases no están con la unidad nacional y no están con el presidente de Santos. Las bases están. Y es lo que habría que mirar en detalle con las encuestas. Primero, con una candidatura del partido conservador. Porque hay conservadores de doctrina, de historia, de convicción, de tradición. De sofía conservadora. Y segundo, obviamente hay una cercanía con Álvaro Uribe y con la candidatura de Uribe. Lo que pasa es que Uribe en eso sigue muy respetuoso del partido conservador. El partido debe continuar su proceso y habrá un momento que cuando tengan candidatos se podrá decidir. Ahora, el tema central es lo que decía aquí Ramón Jimeno. Y es cierto. Y es cuál es el rumbo del partido y quiénes son los que toman las decisiones en el partido. Y hay un debate interno. Yo creo que aquí la ministra tal vez lo conoce. Y es que el directorio está dividido entre unos señores que están dedicados al tema de la mermelada, los puestos, los contratos, los cupos, la corrupción, políticos tradicionales, entre los cuales están C.P., Andrade, Gerlín, Miriam Párez. Todos estos señores preocupados por la mermelada y que obviamente no quieren ni candidatura por el partido conservador, sino seguir pegados de Santos. Y por otro lado hay unos sectores que sí quieren candidatura. Un partido sin vocación de poder, sin vocación de terapéutico. Tengo entendido y nos ha llegado que digamos en la medición, y usted menciona nombres, el departamento del Huila no les está yendo muy bien. Y si hay departamentos donde están preocupados es Antioquia, evidentemente por el voto turidista. Entonces si uno mira la coyuntura y quiere un candidato propio, pues la gran pregunta es ¿y dónde están los votos? ¿Cómo lo dicen? Yo creo que el punto de partida del presupuesto es la gran incertidumbre, digamos, con la caída de credibilidad y de popularidad de Santos, digamos que la reelección queda en entredicho y se abre un panorama de total incertidumbre y empiezan las pujas. Entonces el partido conservador no se queda atrás. Yo diría que ahí hay una fractura entre una élite, digamos, tecnocrática y de opinión que sabe que se tiene que valorizar de otra manera, o sea, que no puede valorizarse con maquinaria, sino que tiene que valorizarse con discurso, con propuesta, y una base, digamos, de maquinaria que se moviliza por los puestos y por el acceso al presupuesto, y que están en duda porque ve a Santos débil. Entonces ya no sabes si se queda por este lado con el Centro Democrático. O si lanzamos candidato o si lo vamos a... Pero para mí todo es una estrategia para posicionarse en una potencial negociación con quien gane la presidencia, que no va a ser nadie del partido conservador. ¿Le pregunto? No, 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 todavía no, digamos. Bueno, ¿caldía la precandidata? 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 Se ha dicho José Félix Laforí, pero desde el partido están pidiendo la exclusión de José Félix Laforí. ¿Quién está pidiendo? ¿Andrade? ¿Quién la pide? ¿Andrade? la FURI es conservador tiene una tradición conservadora pero no se puede negar que está tirando también hacia el centro democrático la FURI es uribista y el uribismo sobrepasa el centro democrático y sobrepasa el partido conservador donde me deja otros nombres yo tengo mucho respeto por José Félix creo que quizás lo que le ha sucedido a él es que todavía no acaba de tomar una decisión sobre si va a meterse a fondo en la campaña o qué es lo que va a hacer en mi caso personal para no entrar a calificar la decisión de él yo tomé la decisión hace un año de meterme a fondo en el tema de la política cerré mi oficina, dejé un gremio industrial que tenía, cancelé todos mis clientes y estoy realmente haciendo el esfuerzo ¿y por la bandera conservadora? por la bandera conservadora solamente porque creo que el país necesita partidos porque creo que un partido histórico como este hay que rescatarlo, hay que modernizarlo hay que sacudirlo ¿no es muy triste entonces que usted esté poniendo la cara por el partido conservador para llevar esas banderas y que haya otros que estén diciendo mire, yo me quedo con la unidad nacional miremos a ver cómo nos va no importa si queda santo, lo importante es que aquí estamos comiendo muy bien nos están repartiendo los puestos y nos están dando los demás es lamentable pero también tengo que decir una cosa es absolutamente inaceptable que el gobierno debilite los partidos me parece que eso es una gran irresponsabilidad porque aquí apostando al descrédito y al debilitamiento de los partidos estamos apostando a que esta democracia no va a poder sostenerse por mucho tiempo en este momento el teta-teta en los conservadores es usted con José Félix Lafori o le doy otro nombre Pablo Victoria Pablo Victoria también ya se lanzó y dijo yo soy precandidato ¿cómo ve ese nombre? pues el fin de semana pasado que tuvimos un encuentro programático él anunció que iba a presentar su candidatura yo pienso en los que se presenten me parece bien o sea, lo importante es que el partido salga con propuestas, con banderas por eso era importante este encuentro programático y una vez que ya se inscriban como candidatos pues yo espero que van a dedicarse solamente a la candidatura fortalecer la posición del conservatismo y después evidentemente buscar las alianzas que permitan igual que cuando se eligió Andrés Pastrana igual que cuando se eligió a Elisario Tancur en ambos casos se hizo con alianzas tengo pausa obligatoria y le doy la palabra inmediato apenas regresemos vamos a la pausa en 360 y ya volvemos al debate regresamos a 360 y hay que poner las cartas sobre la mesa el partido conservador también tiene fichas de renovación están proponiendo al senador Gerlain que sea la cabeza de la lista al senado para renovar y competir con el partido liberal 86, 38 años en el congreso esa es la renovación usted como ve las cartas pues lo que veo es que los partidos desaparecieron no es un problema del partido conservador ni liberal sino que la sociedad colombiana se modernizó y las ciudades están llenas de jóvenes que no creen en estos partidos ni en estos dirigentes por eso la estructura política del país es absolutamente clientelista el senador John Suárez que tiene un proyecto para que la ciudad un excelente proyecto para que los ciudadanos de las ciudades puedan de verdad votar por sus representantes y se les puede exigir cuentas y que cumplan no simplemente que por el número de votos les dé la dirección nacional de estupefacientes el banco agrario eso no tiene ningún sentido entonces tratar de revivir los partidos es un propósito muy loable pero por la vía de la clase política que tenemos hoy lo único que se hace es renovar el clientelismo por eso es lo mismo que sea la ley de 80 años o un joven de 25 porque el modelo clientelista va a reproducir esas prácticas mientras no haya un cambio en el sistema electoral que le permita al ciudadano elegir representantes de acuerdo a una oferta clara pues vamos a seguir dando vueltas y el 80% del país va a ser lejos no le agrego no le agrego usted se va a diario yo estoy de acuerdo usted está repartiendo invitaciones a lo mismo hoy yo estoy de acuerdo con que se necesita un cambio en el sistema electoral pero también hay que hacer un cambio en la cultura de los ciudadanos es que lamentablemente le quiero decir una persona como yo que jamás en la vida va a comprar un voto uno se encuentra cuando va a los sitios a los pueblos y toda la gente ah pero es que si será que nos puede ayudar con una platica no mire yo no ayudo con nada no jamás en la vida voy a ayudar porque no tengo y no me parece que esa sea la manera de hacer política a la gente hay que irla enseñando hay que hacer realmente una formación política a eso le corresponde a los partidos y yo creo que aquí hay que hacer una reforma política más profunda eso lo debería hacer un jefe de estado que ha tenido todas las mayorías que ha tenido el presidente Santos para hacer la reforma profunda que fortalezca los partidos y sobre lo que dice Ramón es cierto que la gente hoy está muy escéptica sobre los partidos pero en el partido conservador si hay un tesoro valiosísimo son los jóvenes hay un grupo de jóvenes que tienen un gabinete en la sombra parecido al gabinete de los ingleses como el gabinete en la sombra de los ingleses que le hacen seguimiento a lo que pasa en cada una de las carteras que están haciendo permanentemente memorándose sobre cómo se debería mejorar la política de justicia la política de desarrollo estos son jóvenes de partidos porque nadie los conoce no, no no, claro se llama el gabinete de los ingleses conservadores tienen las nuevas generaciones lo que pasa es que hay que ir abriendo espacios y la tragedia es que son muchachos un cachiporro más cachiporro que ser para encabezar bueno, ahí están compitiendo y la UMA imagino que pondrá Aurelio y Ragorri y queda completo el tribo yo quería decir que a mí siempre me ha parecido que el discurso antipolítico que tuvo tanta fuerza pues a final del siglo XX y que más o menos sigue teniéndolo lejos de sanear la vida política la degradó más es decir se convirtió en una barrera de ingreso a la política es decir en la medida en que la política es la actividad más perrata y más degradada y más desprestigiada no, lo digo por no, aquí claro aquí la antipolítica obviamente Mocos es el principal antipolítico pero digamos que eso es un fenómeno universal que dice la política es una porquería y los políticos son una porquería entonces ¿quién se mete a la política? solo se mete el que no le importa aquel que no le importa estar desprestigiado porque va por otros objetivos plata poder manejo de presupuestos entonces me parece a mí no todos no, no, por eso porque es que resulta que gente como yo jamás ha ido ni por presupuesto ni por plata y lo hace con una auténtica vocación de servicio pero por eso mismo hay unas excesos dándose pelas duras lo que pasa es que el discurso antipolítico opacó y distorsionó todo y la gente no discrimina todos los políticos mal todos la política es una porquería entonces me parece que había que habría que recular un poco y tal vez buscar fórmulas innovadoras que no respondan a los partidos digamos del siglo del siglo XIX y XX porque tal vez estamos yo sí creo que uno tiene que hacer reformas dentro del sistema y por ejemplo creo que ojalá tuviera la oportunidad yo de ser presidente de este país para hacer una reforma política profunda que le ponga responsabilidades a los partidos que los haga realmente rendir cuentas a su ciudadanía sobre los programas que ofrecieron sobre las propuestas que hicieron pero entre otras cosas que le ponga término a la participación de los congresistas en el Congreso dos periodos en el Congreso son más que suficientes ¿sabe por qué? porque la gente entonces empieza a tener malas prácticas yo creo que uno tiene que buscar la excelencia en la política en las buenas prácticas y se los voy de una vez ampliando y empezamos a redondear porque nos queda menos de tres minutos los conservadores han mantenido unas cuotas fijas en el Congreso prácticamente en eso en lo que ha sido Senado y Cámara ustedes se han preguntado haciendo cálculo matemático ¿cómo le va a ir a los conservadores? no en las presidenciales sino en la legislativa les va a ir muy bien los conservadores sumando el Partido Conservador y el Centro Democrático les va a ir muy bien van a estar cerca del 50% y van a pelear la presidencia si tienen un chance bastante grande de ganar la presidencia si el presidente Santos no corrige su estrategia pero como van les va a ir muy bien o si no se gana el Nobel mañana también porque hay que mirar bueno está yo creo que ya ni con Nobel vamos a ver el Partido Conservador tuvo 22 crueles en el Senado obtuvo 2.257.335 votos evidentemente la incursión de Álvaro Uribe del Centro Democrático les va a quitar el Partido Conservador pero lo que dice Ramón es cierto aquí lo que se abre es una coalición que va del centro del centro a sectores de centro derecha donde está el Partido Conservador el Centro Democrático sectores de avanzada y esa va a ser mayoría en las elecciones de marzo y efectivamente sobre esa mayoría y sobre la voluntad ciudadana podemos tener presidente el que quiere ser presidente en las próximas elecciones necesita del Partido Conservador el que quiere ser presidente lo que necesita es una propuesta que le llegue a las bases conservadoras una cosa son las bases conservadoras otra cosa es la dirigencia conservadora déme sus conclusiones en menos de 40 segundos Dios mío yo creo que no pues yo creo que sí que efectivamente el Partido Conservador tiene una posibilidad de hacer un buen papel pero como lo tienen muchos otros grupos políticos yo reivindico la idea de incertidumbre y la incertidumbre hay mucha incertidumbre y eso en principio es bueno para la democracia porque no hay digamos resultados amarrados o asegurados pero si no se construyen propuestas más claras desde el punto de vista programático etc. termina siendo una negociación digamos de puestos y de la unidad nacional es cierto mire yo creo que este país necesita poner la casa en orden hoy los ciudadanos han perdido la confianza en todo el Partido Conservador tiene la capacidad de poner la casa en orden devolverle a este país justicia institucionalidad estado de derecho desarrollo económico reindustrializar a Colombia tener un programa de pleno empleo si el Partido Conservador sale con esa propuesta y si logramos que las bases conservadoras al ver que hay una candidatura propia del partido trabajen por sus congresistas vamos a tener una lista importante del Partido Conservador que me parece maravilloso después en alianza con el Centro Democrático con un partido como el MIRA también que es maravilloso tener una centro derecha institucionalista civilista organizada que le va a servir mucho a este país veremos como será el proceso precandidata Marta Lucia Ramírez como siempre un verdadero placer gracias por la invitación Carlos Palom gracias a mí Rafael Guari y Ramón Jiménez gracias y a ustedes también gracias por acompañarnos vemos mañana de nuevo aquí a la misma hora para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad nos viene a repetición 11 y 30 de la noche aquí por Cable Noticias ¡Gracias!